¿Sabes quién se metió? Tranquilo Es el Jolie Es que tú tienes tremendo Es que tú tienes tremendo ese culón Rebota esa nalga y pim pum pam Aquí llego el negro que te da pam 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 A ti y a tu amiga la cojo y ya 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 Se lo pongo y ya. 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 Se lo pongo y ya. 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 Te doy por detrás. Tra. 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 Ya. 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 Ya se lo pongo y ya. Quieres que la pasa como chacuncha. Ya tiene velito y hasta rasú. Quieres que la coja y que le dé blan. Es que tú tienes tremendo pa' pásau. Rebota la nalga. Y pim pum bang. Ya pidió un nombre que les dé blan, blan. En el espejo yo le doy blan, blan. Que le den. 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 Se le hue, se le quiere repetir Le gustó, como yo le di Le escucho una rancha y se acuerda de mí Hola, mucho gusto, me dicen Jolín Se le hue, se le hue, se le quiere repetir Se le hue, se le hue, se le quiere repetir Se le hue, se le hue, se le hue, se le hue, se le hue Es que tú tienes tremendo ese culón Rebota esa nalga y pim, pum, pam Aquí llegó el negro que te da pam, 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 pam A ti y a tu amiga, se le van Se le hue, se le hue, se le hue, se le hue Quiere repetir, se le hue, se le hue, se le hue Quiere repetir, se le hue, se le hue Quiere repetir, se le hue, se le hue Quiere repetir, se le hue, se le hue Es que tú tienes tremendo pa' pasao Rebota la nalga y pim, pum, pam Ella pidió un hombre que le dé blan, blan En el espejo yo le doy blan, blan Que le den, que le den, que le den Que lo pongo y ya, quiere que la vaga con un charpón Ya, no tiene pelito y hasta raso, ja Quiere que la coge y que le dé blan, blan Que la pongan, cuento y que le den Ay, tranquilo Da Nery Music Swinger, Swinger Eje Jowling, yow Y I see, I saw Y a ti que dark Se le hue, se le hue, se le hue Se le hue, se le hue Se le hue, se le hue Se le hue Se le hue Se le hue Se le hue